Los vendedores ambulantes han sido una temática en el centro de la ciudad de Yanquiwe, muchos de ellos sin permiso, lo que involucra también al municipio en este tema. Dada esta problemática, es que los más de 30 vendedores ambulantes decidieron agruparse y tratar de buscar alternativas para que su trabajo sea legal y sin cuestionamientos. Es por eso que, por iniciativa de la concejal Andrea Tarcejana, el director regional de Cercotec, se reunió con esta agrupación de vendedores ambulantes para buscar una solución a su temática. Todas las conversaciones llevaron a la idea de crear una feria libre, como manera de estar organizados y postular, por ejemplo, en estos días, a fondos del gobierno para implementar y mejorar sus condiciones de trabajo. El presidente de la organización, que reúne a los vendedores ambulantes y que sueña con un espacio digno y organizado, ve en los fondos de Cercotec la oportunidad de surgir y ordenar su actividad. Nosotros estamos trabajando en el comercio ambulante en Yenquihue hace 5 años atrás. Estamos trabajando en la calle, pero en este momento queremos formalizarnos como agrupación y poder luchar por una feria y poder algún día luchar por un mercado acá en Yenquihue. Queremos salir. La mayoría de la gente que estamos en la feria son gente de recursos bajos y necesitamos nosotros poder salir adelante, poder luchar. Cada uno tiene familia, hay hijos, algunas son madres solteras, la cual no tiene ningún remedio como poder llevar un dinero a su hogar. Y nosotros necesitamos que esas personas tengan el anhelo de salir adelante, de poder darle un buen futuro a sus hijos. Así que ese es el deseo mío, el deseo mío de poder luchar junto a todas las, en este caso a todas las agrupaciones, poder lograr una feria en Yenquihue y poder salir adelante. Por su parte, la consejera Andrea Tarziján está confiada en que este proyecto de una feria para Yenquihue será la solución para aquellos vendedores que tienen que en la actualidad sufrir las inclemencias del tiempo y no tener un lugar estable para realizar su actividad. Muy contenta. La verdad es que hoy día se ha iniciado un nuevo proyecto. Tenemos mucha esperanza en que esto resulte. Es un proyecto para ferias, para feriantes de Cercotec, que impulsa Cercotec a través de nuestro gobierno. Y la verdad es que para Yenquihue es necesario. Tenemos a nuestros vendedores ambulantes vendiendo en el pasto, en el piso, en condiciones muy degradadas. Esto nos va a permitir que ellos adquieran una infraestructura muy bonita para que puedan vender y formar la primera feria en Yenquihue diversificada, que tenga una variedad de productos. Es algo que probablemente va a costar, pero es un primer impulso con una ayuda de un subsidio que consiste en 180.000 pesos, más la ayuda del municipio, que también nos va a proveer del lugar o de la estructura física. Con esta iniciativa se espera regularizar la actividad de los vendedores ambulantes y por parte del municipio se entregará todo el apoyo. Y comprometieron además la entrega de un terreno aledaño al municipio para que esta organización de vendedores ambulantes comiencen a regularizar su trabajo y entregar de manera ordenada sus ventas al público Yenquihuan.